Gracias al presidente de la Cámara, el doctor Sergio Uñac, se inició el digesto, se aprobó la ley 8277, nos da un plazo de un año y medio para realizarlo, se cumplió el plazo legal y se entregó a la comisión especial que hoy lo tiene estudios, son 11 diputados, donde están representados todos los bloques de la Cámara de la legislatura de la provincia, y tiene el plazo de 3 meses para estudiarlo y presentarlo como proyecto de ley. ¿Por qué eligieron la experiencia de Río Negro como para venir y visitar? Compartimos los mismos antecedentes, nosotros llevamos a cabo el proyecto con el apoyo de la UBA, nos brindó todo el sistema de software, sabíamos que otras provincias también lo habían realizado, entre ellas Río Negro y Misiones, los invitamos a los dos a la provincia que nos contaran el panorama y cómo lo habían vivido, y aparte nos abrieron las ventanas, nos abrieron los ojos a lo que tenemos que realizar en el futuro. De los dos vimos que el sistema implementado por Río Negro era muy factible de llevar a cabo en la provincia, firmamos un convenio con la Universidad Nacional de San Juan, con la facultad exacta, para el desarrollo del sistema, uno de los técnicos hoy representa a la universidad. Nosotros hemos empezado el digesto de 3 municipios, por lo tanto era necesario crear un nuevo sistema que fuera el soporte del sistema provincial y de los municipales que se van a llevar a cabo en el futuro. Para explicarle al ciudadano común, ¿qué implica un digesto? Es una actualización normativa, ¿no? El digesto es un antes y un después en el ordenamiento legislativo. Hoy para saber si está vigente una ley necesitamos desplegar el antecedente originario con todas las modificaciones arriba de un escritorio. El digesto da la posibilidad de poner, tener vía web o consulta en la misma cámara, el texto actualizado hoy vigente. Señalar que estamos acá ahora a aprovechar la experiencia informática porque entendemos que Río Negro ha resuelto de la mejor manera informática este problema y bueno, venimos a aprovechar esa experiencia y compartir experiencias también. Por eso estamos en Río Negro, que creemos que de las provincias que tienen dictadas del digesto, que son unas pocas, la mejor solución informática y más integrada con el resto de la legislatura es la de Río Negro. No, nosotros como Universidad Nacional de San Juan al firmar el convenio con la Cámara de Diputados le vamos a brindar todo el soporte tecnológico para el desarrollo a partir de la experiencia que hemos venido a ver acá a Río Negro. Gracias. 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 Gracias.